Este evento deportivo que reúne a 20 países del continente americano y más de 700 deportistas de élite de todo el continente, cerca de mil personas entre la coordinación, la logística, el acompañamiento y, por supuesto, los deportistas nacionales que también estarán participando. Confirmadas delegaciones completas como Chile, Argentina, Colombia, tenemos Guatemala, Ecuador va a estar como equipo compero también, tenemos confirmados también los deportistas de Perú, México, Estados Unidos, que es lo que recuerdo en estos momentos, y pues van a venir los mejores, van a venir los mejores porque muchos de ellos se quedarán para disfrutar el Mundial luego. Es importante destacar que a la par de este evento internacional se desarrolla la cuarta válida del Instituto Nacional de Triatlón, donde también habrán presencia de todas las delegaciones y tratadas del país. Compañeros deportistas que participen, las puertas del Cantón Puerto López están abiertas, las puertas de la provincia de Manaví están abiertas, para que vayan, participen con nosotros, sean parte de esa reactivación del turismo, degusten la mejor comida del mundo, que es aquí en Ecuador y particularmente en Manaví. Y por supuesto, tengamos mucha fe en nosotros mismos, en este Ecuador profundo, en este Ecuador dinámico, que tiene que salir adelante en base al esfuerzo de todos sus hijos.